Bien, a esta hora vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Génesis Gómez. Buenas tardes, te escuchamos. Génesis, adelante. Gracias por el contacto informativo, Marilyn. Lo establecemos desde el Parque Simón Bolívar en el estado Miranda, en donde continúa el IV Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta jornada se realiza a propósito del XIV aniversario de la Organización Política Revolucionaria. Se dan cita en el lugar más de 900 delegados de todo el territorio nacional, incluyendo la delegación indígena, que también hace acto de presencia en esta jornada, que empezó desde tempranas horas de este 13 de septiembre. En el lugar, toma la palabra en este momento, el primer vicepresidente del PSU, Diosdado Cabello, con la ponencia ética y moral. Vamos a escucharlo. Nos hemos encontrado su cuerpo y sus familiares todavía los buscan, todavía los buscan. sin encontrarlo. De Falcón, de Trujillo, del Oriente, del Occidente, de los llanos, de la costa, de todas partes. De la juventud, la mayoría, mujeres, trabajadoras, trabajadoras, eran perseguidos y perseguidas solo porque, bueno, creían en algo distinto. Creían que lo que estaba ocurriendo en Venezuela no era lo correcto. Y esos jóvenes había que castigarlos. Mire, los asesinaban, les entregaban el cuerpo a la familia y en pleno velorio, yo no sé si los velorios todavía se estilan, pero en mi pueblo todavía lo hacen, que a la persona la llevan a su casa. Y es velada allí, en Oriente, es normal eso. Y le hacen un novenario, son nueve días de resus en la casa. Y en pleno velorio iban y se llevaban el cadáver, se lo robaban, lo desaparecían. Era terrorismo de Estado, era política de Estado. A ustedes no es que les ha tocado un lecho de rosa, pero no es nada comparado con eso. No es nada comparado. Nosotros estuvimos en los cuarteles siendo muy jóvenes, diez años escondidos. El movimiento bolivariano revolucionario 200, diez años escondidos. Solo una vez, solo una vez hubo peligro de delación por unos compañeros que contactaron a otra persona sin estar autorizados. Y esa otra persona pasó la novedad. Pero nosotros trabajábamos en células de cuatro, nada más. Y solo eso murió en esa célula de cuatro. Ellos no ni hablaron ni dijeron más nada, pero tocaron la estructura del movimiento. Había que ser clandestinos. Amar la patria de manera clandestina. Defender la patria de manera clandestina. Eran los tiempos donde la Cuarta República se entregó al Fondo Monetario Internacional. Eran los tiempos donde este pueblo de Caracas, de Guarenas, de Guatires, salieron a la calle y hubo más de 3.600 muertos. Cuando llegaron a 3.600 muertos contándolo, dejaron de contarlo. Los recogían en la avenida Varal, los recogían en la avenida Fuerzas Armadas con camiones. ¿Cómo se llama esto? Con piloters, los tiraban en un camión. Y luego los depositaban en un sector del Cementerio General del Sur que le pusieron el nombre de La Peste. Imagínense ustedes el nombre que le pusieron. Todo eso, ni una sola palabra, ni una sola frase en la Cuarta República era dicha sin intención. cuando nosotros nos alzamos el 4 de febrero, salió el que era ministro de la Defensa en ese momento que se llamaba Ocho Antics y su primera declaración dijo eso es una logia militar. Es una logia militar, claro. era meternos a todos en el fanatismo, pero era una frase que él sabía que tenía que decir. Él sí era de una logia. Él sí era de una logia militar. Todo lo que la Cuarta República hace o hizo, lo hizo pensado para destruir el ánimo del pueblo, para destruir la fuerza interna, la moral del pueblo. Por eso las invitaciones constantes de Alí I a la batalla, a la lucha y a no quedarnos en la casa sino que nos vamos al combate junto al pueblo, junto a la fuerza armada, junto a todo un país para defender esta patria. Nos dividieron. Una cosa bien establecida. Civiles por aquí, militares por aquí. A nosotros en la cadena militar nos enseñaron que cuando un cadete era mala conducta había que decirle civil. Había que decirle civil. Era una forma de insultar a un cadete. Pero esto fue bien planificado. Eso se acabó hasta que llegó el comandante Chávez. Se acabó. Por eso el rol que ustedes juegan ahora, el rol, el papel, el desempeño que deben tener ustedes ahorita y en los próximos 30 o 40 años. todos están conscientes del rol que les toca. Todas. ¿No? Sí. Sí. Sí de verdad o sí circunstancial. Sí. Uno debe estar muy claro en esto. ¿Hay alguien obligado? No. Levanten la mano los que están obligados. Bájenla. No hay nadie. No, no, estamos obligados, ¿verdad? Nadie está obligado. Veo aquí a Ada. ¿15 años que tiene Ada? ¿Tu familia es cariña? ¿15 años? Tú estás obligada, ¿no? Nadie está obligado. Es pura conciencia, ¿ves? Y esa conciencia lleva implícita una carga histórica y de compromiso. Y de compromiso. Cuando nosotros teníamos su edad, las circunstancias nos obligaron a entrar en esa fase de reunirnos en los cuarteles cuando tenía su edad. Yo juramente, yo me juramente tendría como 20, 21 años. Yo los veo ahorita de 20, 21 años y digo que son unos niños, que son unas niñas. Los veo, ¿no? Así como cuando tenía tenía 8 años, o 7 años tenía yo, y mi papá cumplió 37 años. Yo me saqué mis cuentas rápido y dije, Dios, cuando llegue el 2000, yo voy a tener 37 años, voy a ser un viejo. Es lo que uno pensaba con 7 años en aquel instante, ¿ves? En el 2000 voy a tener 37, Dios, voy a estar viejito. Hoy estamos esperando el 3000, a veces sale algo que nos lleve al 3000, pues. El rol de ustedes tiene una carga no solo histórica y de conciencia, un rol de protagonismo. Nadie les va a construir la historia de ustedes. La historia la van a construir ustedes mismos, ustedes mismas. Ustedes van a llevar las banderas y van a construir el destino y tendrán, tendrán ya, ustedes perfilaron cuál va a ser el destino de ustedes. Nosotros creemos en un mundo distinto y ese mundo es posible solo en socialismo. Con la alegría de la juventud, pero en socialismo. Con la fuerza de la juventud, pero en socialismo. Que tengamos eso claro, porque ese fue el camino que nos trazó el comandante Chávez. Yo antes de... Yo quiero comenzar estas palabras con un mensaje del comandante Chávez a la juventud. Siéntense que están ahí con él. Interpreten todo lo que dice Chávez como que les estuviera enviando ese mensaje en este momento. Siéntense que el compromiso es con él y es con la patria, pero es con ustedes también. Yo les pido que veamos este video durado como ocho minutos, pero vamos a verlo, internalicemoslo. ¿Lo tenemos listo? Mándelo. Vamos a desenvainar la espada. Y como el imperio yanqui sigue y está contraatacándonos, como la burguesía pátrida venezolana sigue atacando a la revolución y amenazando a la revolución. Vamos, yo les pido que hagamos de nuevo el juramento del monte sacro, el que hizo Bolívar cuando tenía la edad de ustedes, 22 años tenía Bolívar cuando juró en el monte sacro en Roma dedicarle su vida a la liberación de la patria. yo les pido muchachos porque ustedes son ustedes son lo más sublime no hay nada 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 comparable a la fuerza sublime de la juventud son ustedes la patria perenne aquí presente con la garantía de la patria eterna sin ustedes consciente sin ustedes consciente sin ustedes juventud consciente sin ustedes juventud unida estudiosa y sabia sin ustedes con las luces y la moral no habría patria ustedes son la garantía de la patria perpetua de la patria eterna son ustedes garantía de la patria garantía de la revolución permanente garantía del socialismo que viene que es la salvación del ser humano es la salvación de ustedes y de todas las generaciones que ustedes parirán siéntanse ustedes orgullosos de haber nacido en esta era son ustedes hijos de la revolución y serán padres y madres de nuevas revoluciones cuando Bolívar murió con esta espada llorando junto a él solitario ese que él tenía 13 años de edad ese es un ejemplo pero ese ejemplo se repite a lo largo de nuestra historia entonces Zamora que pudo haber tenido una juventud al ritmo de un país en progreso ese aquí en Zamora como miles y miles de hombres y mujeres que fueron niños y vieron de niños una revolución en plena efervescencia pero después vieron el hundimiento de aquella revolución tuvieron que crecer en medio de la frustración y después ellos iniciar de nuevo otra vez la revolución le pasó a Zamora le ha pasado a muchos imaginemos a los venezolanos que nacieron por allá por 1905 cuando vivieron aquí en Caracas y en Venezuela la revolución que dirigía Cipriano Castro derrocado después por la oligarquía y el imperio yanqui traicionado por Gómez y la burguesía ellos vieron una Venezuela en revolución crecieron con esa esperanza con esa pasión pero después la vieron morir cuando nosotros nacimos bueno entre otras cosas crecíamos oyendo ya yo de niño oía hablar de un tal Fidel de un tal Fidel de un tal Che yo adolescente en la varina de 1965 66 67 oía y un poco antes oía en mi sabaneta natal que hablaban los viejos de que cayó la dictadura de que llegó la democracia de que ahora si viene un tiempo mejor que ahora se desarrollarán los campos habrá vida para todos habrá justicia decían y prometían yo crecí en ese ambiente pero después vi como se hundió la esperanza y tuve también que dejar unos muchachos pequeños y una mujer a la que quise mucho y un hogar humilde pero donde fui muy feliz una madrugada fue el 4 de febrero de 1992 e irnos a la batalla y llorar llorar compañeros muertos llorar una prisión llorar los hijos llorar la mujer llorar el amor dejar un poco la vida la vida quedó a la mitad la vida quedó por la mitad ahora ¿saben qué? ustedes no pueden ser una generación más como la que nosotros hemos vivido ustedes nacieron en revolución y ustedes coronarán la revolución ustedes no verán la frustración de nosotros vivimos de ustedes de la victoria de ustedes de la patria perpetua muchachos así será les prometo que así será y haremos todo lo que haya que hacer y ustedes con nosotros para que ustedes no vean hundirse la revolución sino que le dejen esta espada libre o mantorcha a sus hijos a sus nietos cuando los tengan en la Venezuela de este siglo XXI largo la Venezuela socialista hacia allá vamos el compromiso está echado la suerte está echada con ese compromiso de revolución perpetua de unión y de victoria del nacimiento del frente de juventudes y centenarias 200 yo voy a desembainar la espada de Bolívar con ustedes y a jurar y a jurar Vamos a repetir el juramento del Padre con su espada desenvainada, el del monte sacro. Es un juramento mío, de nosotros, pero sobre todo de ustedes, juventudes heroicas, llamadas a la heroicidad, llamadas a escribir historia de la grande y de la buena. Vamos a repetir, muchachas y muchachos. Juro por el Dios de mis padres. Juro por el Dios de mis padres. Juro por ellos. Juro por ellos. Juro por mi honor. Juro por la patria. Juro por mi pueblo. Juro por la juventud que llevo. Que no daremos descanso a mi brazo. Ni reposo a mi alma. Hasta que hayamos libertado la patria. Construyendo el socialismo. Construyendo el socialismo. Lo juro. Lo juro. Patria, socialismo, muerte. Juro por la juventud. ¡Juro por la juventud. ¡Juro por la joven! ¡Juro por la patria! ¡Que Dios lo bendiga muchachos! ¡Todo mi amor para ustedes! Rememora la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, las palabras del comandante Hugo Chávez, quien llamaba a toda la juventud del país a continuar fortaleciendo la victoria y la libertad de la patria. Continúa el primer vicepresidente del presudio Dado Cabello, interviniendo en esta ponencia. Vamos a escuchar. De lo que hemos vivido, ¿no? Y de la entrega de una gran responsabilidad de ustedes. ¿Ese acto fue en qué año? 2008, creo. Creo que fue 2008. Ver ahí a los jóvenes es ver las caras de ustedes aquí. Algunos de ellos ya con nuevas responsabilidades. Héctor, por ejemplo. Vi ahí. Estaba este muchacho también, Jorge. Lo veíamos allí. Jorge Pérez. Uno observa eso y se encuentra con un gigante. Un gigante que algunos de nosotros tuvimos la fortuna de vivirlo, ¿no? Algunos de ustedes tenían 10 años, 11 años cuando partió el comandante. Pero esas palabras están vigentes, hoy día. Muy vigentes. Nos pide que no sea esta o una generación cualquiera. Que tenga que arrancar de nuevo. Y ahí la responsabilidad de la generación que va de salida. Entregarle a ustedes una patria libre, soberana e independiente. Y ustedes en su proceso de forja, en el proceso de forja, tienen que aprender algunas cosas. Para enfrentar a un enemigo muy poderoso, que tiene mucho dinero y tiene pocos escrúpulos. Muchos recursos y poca vergüenza. Que no le importa absolutamente nada. Para asesinar, ellos lo declararon, que era más fácil y mejor para ellos asesinar a los líderes que encarcelarlos. Muchachos, la derecha es igual en todas partes. Muchachas, la derecha es exactamente igual en todas partes. Cuando ellos se reúnen en esto del diálogo, y se reúnen con sus amigos, embajadores, ellos dicen, no, nosotros lo que queremos es que nos den seis años para gobernar nosotros, y después vienen ustedes otra vez. Así la vida es un jamón, una mantequilla. Si en 48 horas que tuvo Carmona, persiguieron, buscaron, encarcelaron, asesinaron a una gran cantidad de revolucionarios y revolucionarias, imagínenlos gobernando seis años. ¿Qué harían con ustedes? ¿Qué harían con sus familias? Véannos en Argentina. Véannos en Argentina, siendo gobierno, siendo gobierno, pudiéramos hablar de un gobierno distinto a la derecha. ¿Cómo actuó la derecha? Están en el Poder Judicial y no le dan respiro a nadie. Intento de asesinato contra la presidenta Cristina Kirchner y el mundo. La matriz es que hay que dudar. Y crean una matriz, los grandes medios, para que la gente dude. La correa lo inhabilitaron y lo persiguen por el mundo. A Evo le dieron un golpe de Estado doble. Donde llegan, van a perseguir a nuestra gente. Los van a perseguir a ustedes. De ahí que ustedes deben aprender. El comandante Chávez nos dice siempre que hay que tener la astucia cándidos como la paloma y astutos como la serpiente. se va aprendiendo con la vida. A ver debajo de de la piel del cordero a ver a la hiena debajo de esa piel. Se aprende con los años. Ahora, ustedes tienen un problema. Ustedes están en la vanguardia. Y tienen que acelerar ese aprendizaje. Tienen que acelerar ese aprendizaje. Quien caiga por ingenuo de confiar en lo que diga alguien de la derecha lo va a pagar. En política en la política de los errores o se aprenden o se pagan. O se aprende o se pagan los errores. Ustedes deben ser como una grandes antenas viendo dónde están los detalles. Formándose, estudiando. Cuando nosotros comenzamos cuando nosotros comenzamos era muy fácil encontrar dentro de la estructura nuestra gente de extrema derecha comandante Chávez designó ¿te acuerdas a aquel canciller Tania? Dávila. Dávila García. Él es de los Andes y después se vive por allá por Anzuategui, creo. Dávila García es de extrema derecha. Pero de extrema derecha. Urdaneta Hernández es de extrema derecha. Gente de extrema derecha. que hicieron filas o militaron junto a nosotros. Y luego ellos mismos se fueron apartando. No aguantaron la presión de un gobierno y una forma de ser gobierno distinta. Ya a estas alturas eso se ha ido disipando un poco, ¿no? todavía quedan algunos que no entienden de compromisos no entienden de lealtades antes aquí la lealtad era un valor personal. Sabemos de la madurez de una revolución cuando la lealtad se convierte en un valor colectivo. estamos nosotros pisando tierra firme, ¿ves? Tierra firme que uno sabe que para donde vaya bueno, para adelante y para allá, pues. Que todos los que nos metemos aquí avanzamos en esta dirección. Eso tiene mucho que ver con la conciencia de un pueblo un pueblo que fue capaz de leer a Hugo Chávez porque Hugo Chávez lo leía a ellos o leía al pueblo. Había una comunicación directa del comandante Chávez con el pueblo. Cuando el comandante Chávez está ahí le está hablando a esos jóvenes que estaban ahí pero le está hablando a ustedes también y le está hablando también a los que no somos tan jóvenes. Nos está hablando a todos y nos recuerda lo que se ha vivido aquí durante años y durante siglos. Ustedes nos ven en la asamblea ¿verdad? A mí me da una vergüenza a veces que uno toma la palabra y ellos terminan votando lo que uno dice a favor de lo que uno dice me da pena. Yo un día pedí un derecho a réplica ¿verdad? Yo di una opinión allí y los que estén de acuerdo dijo el presidente Jorge Rodríguez y ellos levantaron la mano y yo pedí derecho a réplica porque si ellos están de acuerdo con nosotros algo malo hay ahí. Algo malo hay ahí. en esencia en esencia lo que ellos quieren es contrario a lo que pueda favorecer a nuestro pueblo en esencia ellos estuvieron el 11 de abril participando en el López Estado el 11 de abril estuvieron sentados ahí y aplaudieron y te queremos Pedro algunos de ustedes no habían nacido para esa época para ese momento no habían nacido pero aquí hubo un golpe de Estado con el comandante Chávez y estuvo detenido y fue esta misma gente fueron los mismos que mientras estaban las guarimbas del 15, 16, 17 aquí en Venezuela no abrieron la boca nunca condenaron ni el asesinato de Orlando Figuera cuando lo quemaron vivo todos jugando posición adelantada se fueron a tomar la foto aquí en Altamira el 30 de abril del del año 19 es esta misma gente que hoy se siente en la asamblea uno dijera uno podría decir que bueno están agarrando el el carril democrático eso mismo lo dijo el comandante Chávez cuando el comandante Chávez llamó al referéndum en junio del 2004 y dijo están entrando por esta constitución están asumiendo por primera vez la constitución después la violaron otra vez y se apartaron de ella porque es por conveniencia ustedes hace algún tiempo surgió ocurrieron motivos que llevaron a la detención de algunas personas entre ellos gente cercana a la juventud por delitos terribles como el narcotráfico algunos sintieron que se le estaba cayendo al mundo la juventud porque se señalaba pues casi pero había que señalarlo había que señalarlo había que condenarlo y hablaba con el presidente siempre hablamos de estos temas y la conclusión nuestra era que estábamos seguros que esta juventud iba a pasar ese trago amargo y se iba a levantar con más fuerza y más unida más cohesionada más uniforme y pasamos ese trago amargo la juventud tiene que si bien acelerar su forja su formación tiene que seguir siendo juventud eso no significa quemar las etapas ¿ves? no, no significa formarse sin sin alejarse de eso maravilloso que significa ser joven ser joven es alegría ser joven es entusiasmo es fuerza es energía es pasión es no rendirse y tener la resistencia para avanzar cuando nadie avanza lo hace la juventud cuando Bolívar tenía 22 años 22 años levanten la mano los que tienen 22 años menos de 22 levanten la mano menos de 22 bajen por favor Leonardo Infante tenía 15 años la edad de hada cuando Leonardo Infante se fue apoyar a Bolívar 15 años lancero y neto lo que digo lo que digo es que la edad la edad a veces pudiera ser un elemento que paralice pero en una revolución no hay edades para luchar no hay edades para rendirse no hay edades para dudar la edad muchachos no significa sabiduría nosotros nos equivocamos mucho nos equivocamos y normalmente las equivocaciones nuestras son más costosas mucho más costosas y hemos visto gente equivocarse en todas estas veintitantos años hemos visto compañeros caer caer hemos escuchado así cerca un un disparo y un compañero que cayó allá a 30 metros producto de eso ha costado mucho llegar aquí mucho pero mucho 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 ¿saben cuál que era el obstáculo mayor para llegar aquí la unidad siempre históricamente así como se los voy a decir así como cuando ustedes ven una elección en una federación de centros de una universidad de estas que llaman autónoma que la izquierda siempre lleva 10 candidatos ¿verdad que es así? que no nos ponemos de acuerdo ¿y quién gana ahí? la derecha y no aprendemos aquí la izquierda llegaba a las elecciones presidenciales 5 o 6 candidatos con gente muy buena extraordinario voy a poner uno José Vicente Rangel un ejemplo extraordinario pero la se acostumbraron a perder y no hacían nada para ganar no había una cosa que se llama vocación de poder vocación de poder ¿para qué es un partido político? para asumir el poder el comandante Chávez cuando salió de la cárcel le preguntaron comandante ¿y ahora ahora dónde va? a las catacumbas del pueblo y asumir el poder solo no podía crear un partido que se llamaba quinta república un partido que se llamaba quinta república se le sumaron ahí el MAS causa R un grupo de partidos de izquierda que después que llegaron al poder que después que ganó el comandante Chávez lo que querían era su tajada ¿cuántos ministerios me vas a dar a mí? ¿cuántos me tocan a mí? era la forma de estos partidos de izquierda sentirse como se sentiría un partido de derecha porque ellos no tenían vocación de poder y la mejor manera es cuánto me toca a mí cuando la cosa no es cuánto me toca a mí sino qué debo hacer yo para que la revolución no se pierda eso lo hemos ido allanando ¿no? ya eso casi no no se produce no hay de vez en cuando surgen una que otra cosas terribles que nos pone a pensar no había unidad había movimientos guerrilleros había como ocho distintos la mayoría enemigos entre ellos bueno se dividían por enemistades personales dejaron que el tema personal se impusiera sobre el interés colectivo dejaron que los grupos se impusieran sobre el interés del colectivo los pequeños grupos no, yo soy del grupo A yo soy del grupo P eso es terrible oyeron si alguien quiere ser de un grupo diga yo soy del grupo chavista soy de los de Chávez soy de los de Chávez le hace mucho daño el movimiento revolucionario movimiento popular dividido es un movimiento popular derrotado no tiene opción no tiene chance quisieran ellos dividirnos a nosotros como nos dividen a la universidad o nos dividían a la universidad quisieran ellos hay gente que todavía el presidente de Nicolás Maduro nos ha hecho un llamado nos ha hecho un llamado al cuidado que debemos tener con el personalismo con el caudillismo con los egos que a veces se manifiestan y creer que mi ego está por encima de la revolución cuidado con eso aprendan ustedes a tener un detector un detector ya uno lo sabe uno los ve de lejos y dice hay algo raro porque los ha visto pasar el enemigo nos estudia el enemigo nos evalúa tiene aparatos para eso cuando digo aparatos es aparatos de inteligencia y de contrainteligencia y la juventud miren la juventud es como para ellos para el enemigo es como como la beta la más grande beta de la mina es la juventud y si ellos pudieran corroer dañar la juventud estarían dañando todo el proceso revolucionario todo todo no les importaría nada ¿por qué? porque ya garantizaron ustedes lo han visto cuando a un joven lo designen para una responsabilidad ese joven tiene un compromiso con la revolución pero también tiene o esa joven también tiene un compromiso con sus iguales con la propia juventud si esa persona lo hace mal o ese joven esa joven lo hace mal ¿qué es lo primero que dice? es que es muy joven no sé por qué le dieron esa responsabilidad bueno Bolívar tenía 22 años cuando asumió la responsabilidad Miranda se fue de Venezuela a esa edad y cuando se fue él hablaba en un esbozo de una gran nación americana pasó 40 años fuera de Venezuela y regresó y traía en mente la gran Colombia es de Miranda la gran Colombia es el pensamiento mirandino no hablemos de Sucre que es una excepción de excepción Antonio José de Sucre Antonio José de Sucre Sucre es un nivel de pureza superior Sucre lo cuando entrega la presidencia de Bolivia él le toca hablar como presidente expresidente le tocaba una serie de privilegios como expresidente y dijo yo sé que tengo una serie de prerrogativas renuncio a todas ellas por esta y todos en el congreso se quedaron así paralizados que era lo que él iba a pedir pido tener el privilegio ser auditadas todos mis bienes toda mi pertenencia como a cualquier ser humano normal incólume en Sucre cuesta ser como Sucre cuesta ser como Sucre entonces la juventud no es una excusa muchachos muchachos no es una excusa yo me imagino a estos niños niñas que están siendo ahorita y fueron electos como jefes y jefas de jefas de calles y jefes de calles comunidades y v che ejerciendo su función como jefe o jefa y tienen que ejercerla y tienen que ejercerla porque es responsable de una tarea ah el comandante Chávez nos enseñó como hacerlo y Nicolás Maduro nos enseña todos los días como hacerlo saben como una cosa que se llama dirección colectiva dirección colectiva reunirse con un equipo de trabajo y ellos tienen una ventaja tienen un estado mayor fueron electos 4-4 y en el otro 10 con quien tomar las decisiones revisar la dirección colectiva muchos le tienen miedo significa escuchar yo soy parte de una dirección colectiva con el presidente Nicolás Maduro fui parte de una dirección colectiva con el comandante Hugo Chávez al final ellos son los presidentes pero nadie allí puede quejarse de no ser escuchado y ahora cuando ahí se toma una decisión si yo estoy en contra esa es la decisión y salimos a defenderla todos y todas con lealtad con mucha lealtad asumida como propia ustedes han escuchado en sus estados la dirección colectiva la han practicado dirección colectiva los alcaldes de ustedes tienen un equipo colectivo donde está el partido algunos lo tienen yo estoy seguro que lo tienen yo conozco algunos que lo tienen otros no lo tienen pero lo lógico es que todos y todas lo tengan igual sucede con los gobernadores yo fui gobernador y yo cuando tiende a ser gobernador cuando no es gobernador tiende a rodearse de los amigos de los que le dicen tú eres el mejor gobernador de este país no le pares a más nada vas bien síguelo haciendo bien que como tú ninguno como tú ninguna no les gusta reunirse de manera colectiva estamos luchando y trabajando para eso la juventud debe venir ya curada de eso gracias nosotros tenemos que hacer talleres de dirección colectiva mire no es bueno ponerse uno como como ejemplo pero voy a poner el ejemplo de un colectivo nosotros tenemos una dirección nacional a veces yo hago la coyuntura de la situación y abro el derecho de palabra se han anotado hasta 30 ¿verdad? hasta 30 todos hablan y todas hablan nos sentamos y el que quiere expresar su opinión de acuerdo o desacuerdo o sumarle o restarle tiene todo el derecho de hacerlo y de ahí sale un documento que se le entrega al presidente del partido el compañero Nicolás Maduro Moro no es que Diosdado se encerró a hacerlo solo no es que Tania como Tania por ejemplo que ahora es vicepresidenta de de formación de nuestro partido Tania tiene que presentar su plan ¿dónde? en la dirección nacional y ahí recibe críticas y le va sumando y le va arrestando hasta que se presente el plan no de Tania sino del partido socialista unido de Venezuela uno muchachos muchachos uno siempre está en la tentación de hablar de las cosas malas pero siempre con el ánimo que no curran yo voy poco a misa ¿no? pero los curas son expertos en eso los curas normalmente dan el sermón contra los que no están ahí los que están ahí yo no hago eso a veces nos pasa así a veces nos pasa así yo creo no creo estoy convencido absolutamente convencido plenamente convencido que las virtudes de la juventud revolucionaria bueno son extraordinariamente más grandes que cualquier detalle que se consiga hay que pulir muchas cosas hay que pulir muchas cosas se le va a acercar mucha gente muchacha muchacha no le deban favores a nadie no le deban favores a nadie que nadie sienta que usted tiene un compromiso con él o con ella sean libres porque cuando un joven comienza a asumir compromiso con un empresario con un amigo con un grupo está hipotecando no solo su vida sino la revolución no se dejen encandilar por los valores que no son vuestros bien allí tenía esta interesante ponencia que realiza el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón en el contexto de lo que es el cuarto congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela una JPSU que también celebra 14 años en batalla permanente frente a la revolución bolivariana y Gracias.